Con la aprobación de un proyecto de apoyo a los productores de aguacate de altura de Pérez Celedón, fue posible hacer entrega de equipos y herramientas de trabajo a 14 familias que se dedican al cultivo y producción de esta fruta. La actividad se realizó en el Liceo del Jardín de Páramo. La solicitud de estos recursos por parte de productores de aguacate tuvo el respaldo del Ministerio de Agricultura y Ganaería y del Instituto de Desarrollo Rural, institución de donde se obtuvieron los recursos. Luego de un año de gestión, el cumplimiento de requisitos para tal fin fue posible esta entrega. Este grupo se considera como plan piloto, ya que es el primer beneficio otorgado en el área de frutales, apoyando el desarrollo de un cultivo con potencial en la zona, pero que es demandante de un buen manejo agronómico. El deseo de las instituciones es que en un periodo de tiempo determinado se puedan constatar resultados positivos al hacer uso de sus equipos e insumos entregados. Hay nuevos proyectos todos los días, nuevos retos, nuevas dificultades, etc. Y de eso estamos conscientes todos los que trabajamos para tratar de apoyarles. Mi nombre es Roger Montero y yo tengo a cargo la dirección regional del Ministerio de Agricultura para toda la región brunta. Se inició con aguacate de altura considerando que es donde se permite desarrollar mejor la variedad Haas por su adaptación como variedad en estos lugares, además de sus ventajas competitivas con fruta de buena calidad y conocida por los consumidores. Se han estado brindando capacitaciones en temas técnicos para que los productores puedan ir implementando buenas prácticas en sus plantaciones, mejorando la productividad y calidad del producto. La articulación interinstitucional y alianzas con empresa privada han sido importantes en este proceso. Según datos del último censo, aguacatero Pérez de León tiene más de 240 hectáreas sembradas y con interés por parte de productores en aumentar el área establecida. Se pretende llegar a formar una organización que respalde los intereses de estos productores, desde la producción hasta la comercialización, además de los mercados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!